miren señores y sigue nevando fuerte no es que bonito está nevando se va a poner muy grueso esta madre hace rato cayó agua nieve se derritió algo de vuelta pero ahorita está cayendo mucha pinche nieve qué bonito qué bonito miren cómo están las naves y al rato le va a tomar para que miren cómo cómo está